¿Cuál sería la proyección que tienes para esta Secretaría? ¿Cuál sería la proyección que tienes para esta Secretaría? La economía que es uno de los cinco ejes de este gobierno estatal es fundamental para la reactivación económica, fundamental para que junto con la reactivación económica se puedan generar otros espacios de desarrollo social y estabilidad y tranquilidad para el Estado. Entonces hay muchos grandes retos, se están revisando primeras líneas principales, en la Secretaría está desarrollo rural, está turismo, está también el trabajo y pues cada una de ellas tiene que darse. O sea, vemos la economía con grandes perspectivas, con grandes proyectos y hay una gran voluntad de interés de la gobernadora de impulsarlos y escuchar a todos los sectores productivos del Estado, tanto la parte agrícola como la parte portuaria comercial, la de servicios y en general hacer una integración muy global en esto. ¿Cómo te han recibido los empresarios? Escuchamos que están abriendo las puertas y hay pues interés de este desarrollo económico. Hace este momento muy bien, digo, se ha brincado, se ha dado la oportunidad de este puente en estos días, un puente largo, vamos apenas el jueves a hacer el cambio de entrega-recepción con la anterior secretaria, Rosy Bayardo, actual directora del LIF. Y junto con ellos estaremos estableciendo ya una agenda con diferentes entidades, ya hemos tenido oportunidad de platicar, hay buena expectativa, hay buen recibimiento y creo que sobre todo hay esa comunicación. Nos conocemos en general y creo que eso nos da cierta confianza y certidumbre para avanzar. Una de las cosas que se está pidiendo bastante es inversión por parte de empresas, que vengan las empresas a Colima. ¿Tienes algún proyecto en ese tema específico? Eso lo vamos a platicar bien con la gobernadora para conocer las prioridades que se tienen en todos los proyectos que hay obviamente de requerimientos de las empresas para facilitarles. Lo que sí es con claridad que el Estado debe ser un facilitador de la inversión, tanto la parte regulatoria, la parte administrativa, la parte de incentivos que puedan recibir las empresas para generar y establecerse aquí. Ya no nos podemos dar el lujo pues que se vayan a otros estados. Colima tiene una gran ventaja competitiva que es el puerto como todos conocemos, además nuestra cercanía por parte del Bajío, pues eso debe ser una región importante de desarrollo. Entonces creemos que revisando bien los puntos así muy muy sensibles que los empresarios necesitan para venir a instalarse y tener la certidumbre que aquí en Colima les va a ir muy bien, pues tenemos que disfrutar. Y esa es una labor muy transversal, no solamente corresponde al Estado, corresponde a las operaciones, corresponde a los municipios, corresponde a las diferentes instancias y cámaras empresariales, a las diferentes organizaciones. Un trabajo muy muy transversal y multisectorial que debemos de empujar. ¿Cuál será el sello característico de Paco Rodríguez en esta encomienda? Pues la encomienda que tenemos con toda claridad y así nos lo dijo la gobernadora, tenemos una apertura, una inclusión, una integración a todos los sectores productivos y económicos del Estado. Y darles todas las facilidades para que Colima sea el polo de desarrollo del occidente. De acuerdo. Gracias Paco. ¿Algún mensaje final para todos los que te ven? Quiero agradecer primero a la gobernadora por esta oportunidad y sobre todo pedir la confianza y el respaldo de toda la clase empresarial, de todos los grupos y sectores empresariales para que podamos en la brevedad poder establecer una agenda conjunta con temas muy estratégicos, una agenda muy estratégica, pero que sobre todo sea muy ejecutivo. Que no queden en discurso, que no queden en pláticas tras pláticas y que seamos efectivos y vayamos a los proyectos que se concretan a la brevedad. Le urge a los polinesios tener proyectos que se ejecuten, se integren e incluyan al desarrollo del Estado. Entonces esa es la finalidad, ser muy ejecutivos para resolver los requerimientos de los empresarios del Estado. De acuerdo. Gracias Secretario. A ti. Gracias.